Amigos, estas son las ofertas del C-Town Supermarket de la West Federal para esta semana Pernil, 99 centavos la libra Arroz rico, 9.99 en la bolsa de grano corto Café pilón, 2 por 5 dólares Y recuerden, estas fiestas, por cada 125 dólares de compra Puede llevarse un pernil o un pavo completamente gratis Y ya lo saben, visítenos en el 165 de la West Federal O llámenos en el 860-247-4411 La entrega es a domicilio gratis ¡Gracias!